Interesante respuesta. Curiosa, cuanto menos. Mientras sea sin piña, todo perfecto. ¿Por qué nos va a seguir si no estamos haciendo nada? Porque ha ido muy rápido, supongo. A ver... Hola, buenas tardes, agente. Dígame, oficial. ¿Algún problema, agente? Eh, sí... Si hay un problema. Sí, dígame. Dígame. Pues que se ha faltado el semáforo en rojo. Ay, no me diga, no me he dado cuenta, agente. No me he dado ni cuenta. Sí, sí, sí. ¡Ostras! Podemos dejar a Jets encima del techo, por favor. Ostras, agente, sí, voy a aparcar mejor, espérase. Qué bonito coche, agente. Agente, una pregunta. Digo... Digo... Digo, bueno, como compensación... Le voy a dar este regalo. Agente, una pregunta. ¿Y nadie se para? ¿Nas para el tráfico? ¡Aaah! ¿Ha visto, señor agente? Sí, huido de la justicia... No, no, era bromita, hombre, era bromita. Queda usted detenido, ¿de acuerdo? ¡No, agente, agente! ¡Agente, no haga eso! ¡Que era brom... ¡Pero no he huido! ¿Qué he huido? ¡10 metros! Agente, 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 que voy con dos minitas. No me hagas esto, que voy con dos minitas, brother. Haberlo pensado antes. ¡Que voy con dos minitas, brother! ¡No me hagas eso, brother! Solicite un Sigisadam para llevarse a la comisaria a este individuo. ¡Que voy con dos minitas, coño! ¡Agente, por favor! ¡Bankesela! Que no, que no. Solicitamos un Sigisadam en el 2020 para… ¡Usted! Agente, que voy… Negativo, negativo. Agente, que voy con dos minitas. No me hagas esto, hostia. Ya, ya, pero ¿qué vamos a hacerle? Haber parado. Va, ponme la multa y ya está. Me ha hecho un gesto… Mentira, no lo ha visto. No lo ha visto, no lo ha visto. No lo ha visto, no lo ha visto. Sí, lo he visto, sí. Para poder llevar a la comisaría. ¿Cómo? ¡No, que me lleve a la comisaría, coño! Es una multa de mierda. Sí, sí, sí. No, gente, me voy a fugar, eh. ¿Qué se va a fugar? Me fugo. ¿Qué se va a fugar? Me quito ahí. Me fugo. Nada, nada. Usted… Básicamente… Pero… Vamos a ver. Este sí quito. Pues si es usted que me está llevando. La gente, por favor, déjelo libre que voy a culear, mae. La gente, que voy a follar, coño. No le… ¿Usted sabe lo que llevamos esperando este momento? Madre mía. La gente, ¿qué está haciendo? Yo qué sé… ¡Métanme la multa y me voy ya, por favor! Métale la multa aquí y déjelo libre, por favor. Bueno… A ver, un momento. Un segundo… No sé qué ha pasado aquí. Buah, la ganzúa y todo, tío. Gente, ¿y si me mete la multa y me voy? ¿Qué hace? Eh… Espere, espere un momento. No sé qué está pasando. Una subida ahí, por favor. No quieres de los guantes… No se puede quitar los guantes, ¿no? Ah, sí. Pero saco el palo de… Venga acá, a las líneas negras. Les abro la cabeza todo. Se quita las gafas. Por un semáforo de mierda, hermano, tío. Me hace contra la pared mirando hacia la ventana. Por un semáforo de mierda, tío. En serio, hermano, tío. Fermín, le informo. El sujeto está en búsqueda de captura por un posible robo de vehículo. Eso es lo que dice la nota. ¿Qué? ¿Qué dice? Descate. ¿Qué dice que estoy en búsqueda de captura? ¿Qué habla esta? ¿Sabes hacer lo cierto? ¿Qué habla? O sea, me quieren meter en la cárcel por saltarme un semáforo y encima me van a meter el 4 por tiempo y ahora dicen que estoy en búsqueda de captura y ahora que no sé qué. Digo, pero Kiko, ¿qué está diciendo esta pedazo de loca, tío? Que estoy en búsqueda de captura por robo de un vehículo. Esta está fumando 4 porros, tío. O sea, ¿qué coño está hablando, tío? ¿Cuánto es el total de las multas y cuánto es el total de… ¿Cuánto es el total de…? Méteme el triple de multas. Me apetece pagar multa hoy. Bueno, le informo. Tiene multas debido a insulto oficial, oído de la justicia, saltarse de su semáforo y, particularmente, se le añade otra debido a una nota que había en su nombre por robo de vehículo. Sí, claro, va. Vale, el total de importe será 3.600 y la pena total de meses será 20 meses. Ya, perfecto. Eh… Llévalo a que… deje sus pertenencias en la secretaría, a que se cambie la ropa, y… luego a la celda. ¡Sí, venga, va! Estos están flipando, tío. Venga, por acá, por favor. No, yo me voy a mi casa ahora. No, 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 venga por acá. Voy a seguir corriendo, déjeme la pela. Aquí. Bueno, sé que son cosas ahí. ¿Se cambia la ropa ahí? No. No le estoy preguntando. Ya, ya lo sé. Haga caso. No. Bueno, vamos a estar aquí todo el día. A mí me siguen pagando, así que me da igual. Perfecto, a mí también. Dale, pues subo. Robert… Robert, tío… Hermano, ¿por qué son así, tío?, en serio. O sea… ¿Por qué son así, tío? de verdad va a querer hacer esperar a la señorita que le está esperando ya fuera usted dos policías menos en la ciudad ya no estaba yo de una horita chavales hola buenas tardes buenas hola que tal y este presidiario que ha salido recién se está cambiando la ropa que me ha pillado saltando un semáforo brother y me quiere meter siete minutos en la celda sabes 7 minutos así es si siete minutos usted va a pasar unas buenas siete horas en la celda por un semáforo por un semáforo sí meses o años caballero es un semáforo disculpa un semáforo hay que respetarlo sabe sí 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 porque las leyes están para cumplirla vale seguridad vial le llaman por cierto si tengo una cosita que también para ti de leyes que también que estás cumpliendo también cual cual sí sí unas cuantas dime dime por favor venga escoria que a mí le dice mi compañera al carameco chaval venga tirando en aguarra mira comerme todo en la polla cerdos de mierda a chupar barrote chupar barrote vas a chupar tu asqueroso vamos a ver señores estoy ayudando la alumna porque este caballero se resiste ante la autoridad como que se resiste que creo que nos fundió incluso el detector de huella que no venga venga todos fuera de aquí venga vale vale cuantos meses le quedan ay mai fermín que haces que haces que haces perdón perdón que me he confundido que me he confundido que haces pero guarda eso perdón que tenía la cámara activada coño vamos a ver apúntalo claro que lo apunto apunto también a esta cómeme los huevos te estás faltando respeto dale un porrazo coño explícaselo cojones vamos a ver señor cálmese de acuerdo el que tenga mi derecha se folla a tu madre de una manera brutal payaso pero vete de aquí hombre márchate ya no caldes el ambiente no creo que sea un semáforo ¿no? no creo que le metan cárcel por un semáforo vamos entonces yo ya me rayo con el alumno eso y le pego cinco golpes ha visto ha visto vamos a ver esto vamos a ver el show si usted lo ha dicho de acuerdo bueno a la próxima sabe lo que tiene que hacer cuando un patrullo le para sí señor agente me pararé y le diré disculpe señor agente por haber infligido las normas perfecto venga usted es libre venga vamos para afuera ¿cómo lo entiende mi guarra? así es eso ya he visto cómo lo entiendo ¿de acuerdo? ¿ya lo solucionó? ya voy me estaba hablando la compañía sí está solucionado vale 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 cierro la informe gracias venga por aquí baja sus objetos menos mal tío vamos a hacerlo de la nota ¿vale? venga por aquí ¿usted lo ve normal que me metan 25 meses en prisión? bueno es que tenía cargos pendientes ¿sabe? ¿pero qué cargos pendientes? no tenía ninguno sí, sí estaba en busca de captura ¿pues que a captura de qué? pues parece que se lo había identificado en alguna otra vez ¿qué? ¿sabe? ¿identificado dónde? pues fue identificado de alguna manera yo no sé quién le identificó ¿de acuerdo? o sea estaba en busca de captura me llaman pero voy a cogerlo con una mano a ver a ver hola buenas tardes cachonda dime tú eres el que me ha identificado un día cuando estábamos en alguna movida hijo de perra no sé quién eres está en oculto soy Harry ah yo cuando te he identificado a ti no, no pregunto por si has sido tú no nunca te he empapelado eso es lo que me temía eso es lo que me temía alguien ha declarado en mi contra no sé quién bueno pero es lo que hay porque eres un delincuente un criminal que se salta en los semáforos quédate quédate hijo de perra y encima vas diciendo como una putita sí lo he entendido para que me dejéis yo en paz coño porque me tenéis toda la polla escucha la pedazo de zorra esa me quería meter 21 meses en la cárcel lo sabes eres lo más puta que hay en plan diciendo ay sí pues lo he entendido vaya putilla hermano cómeme los huevos te he visto domado por Fermín Fermín te doma Fermín te coge y te doma te ha domado la domada del año 4 la domada del año 4 si ríete ríete pero te ha domado faltaba que te restregaras su polla por la cara y te meara es lo único que faltaba en esa celda bueno ya está ya se ha acabado sí sí bueno nada nada que eres un cagón pero no has sido tú hijo de perra el que me ha denunciado te doy el número de Fermín dámelo dámelo se va a cagar el hijo de perra pero promete no decir que te lo ha pasado te juro te juro por mi vida que no se lo digo te lo juro venga vale te lo paso venga va te lo ha pasado no se va a cagar el hijo de perra te lo ha pasado